¿Aprende cómo funciona la API de WhatsApp? Bienvenido a Respondo.io. API de WhatsApp, conocido como la plataforma de negocios de WhatsApp para medianas y grandes compañías, buscando chatear con clientes en WhatsApp en gran volumen. A diferencia de WhatsApp o WhatsApp Business, la API no tiene una interfaz de usuario y debe estar conectada a un software de mensajería para enviar y recibir mensajes. Aquí entra un proveedor de soluciones empresariales de WhatsApp o BSP. Puedes usar cualquier software para gestionar tus conversaciones. Seguramente te preguntas ¿Cuál es la diferencia entre una app empresarial y la API? Básicamente, la app es para micro y pequeñas empresas, diseñada especialmente para con capacidades limitadas de multiusuario y automatización. Esto dificulta que puedas chatear a gran escala. La API, por otro lado, admite usuarios ilimitados y volúmenes altos de... Además, con el software de mensajería, las empresas gestionan conversaciones con IA avanzada y automatización y asegurar sincronización fluida con plataformas de comercio y sistemas CRM, entre otras capacidades avanzadas. Sin embargo, hay algunas advertencias. Meta tiene reglas para enviar mensajes por la API de WhatsApp. Como empresa, solo puedes iniciar conversaciones usando plantillas preaprobadas. Significa que hay un proceso de aprobación por meta. Meta cobra por las conversaciones que tengas. Lo implica que hay... Tarifas de WhatsApp que tu negocio debe considerar antes de usar la API. Hay formas de obtener chats gratis. Los detallaremos en nuestro próximo video de WhatsApp. Así que suscríbete y mantente atento a eso. En general, estas restricciones de meta buscan prevenir estafadores y spammers porque nadie quiere recibir esos mensajes. Ahora que conoces los beneficios y las advertencias, mejor forma de obtener la API de WhatsApp para negocio. La forma más rápida, como mencioné antes, es vía BSP de WhatsApp. Respond.io funciona software gestión conversaciones clientes. Maximiza clientes y permite a tu equipo trabajar eficazmente. Usa IA y automatización para chats más inteligentes y avanzados. Integraciones para trayectos personalizados, informes y más. ¿Quieres saber más de Respond.io? Haz clic en el enlace más abajo. Gracias por mirar. Dale me gusta y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y como siempre, mantén la conversación en Respond.io. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!